No es por ti He podido olvidarte a pesar de tanto tiempo Solo vivo recordando cuando eras tu mi amor Pero como siempre pasa entre comentarios sin razón Y tu que te lo creíste, de plano que tonta fuiste Destruyeron nuestro amor No he podido olvidarte, por más que lo he querido Otra noche te recuerdo, como si estuvieras conmigo Paso los días anhelando, encontrarme contigo Y beso en mi pensamiento, para que vuelvas conmigo Pero como siempre pasa entre comentarios sin razón Y tu que te lo creíste, de plano que tonta fuiste Destruyeron nuestro amor No he podido olvidarte, por más que lo he querido Noche a noche te recuerdo, como si estuvieras conmigo Paso los días anhelando, encontrarme contigo Y beso en mi pensamiento, para que vuelvas conmigo Y beso en mi pensamiento, para que vuelvas conmigo No me atrevo a confesarle mi amor Tengo miedo de escucharle decir Que ella tiene una ilusión Y que no me incluye a mí Es tan lar como un rayo de sol Y no sabe que la llevo en la piel Clavada como espada Dividiendo en dos mi ser Cómo decirle que la amo, que la quiero Que sin ella yo me muero Que es el centro de mi corazón Cómo decirle que por ella está la vida Sin dudarlo yo daría que la quiero Con el corazón Cómo decirle Cómo decirle Que la amo, que la amo, que la amo Y que la amo Está linda como un rayo de sol Y no sabe que la llevo en la piel Clavada como espada Dividiendo en dos mi ser Cómo decirle Cómo decirle que la amo, que la quiero Que sin ella yo me muero Que es el centro de mi corazón Cómo decirle que por ella está la vida Sin dudarlo yo daría que la quiero Con el corazón Cómo decirle Cómo decirle Cómo decirle Cómo decirle Cómo decirle Tú y yo Las rosas y las estrellas Nuestro amor Nuestro amor en la primavera Son las cosas Que siempre Recordaré Mañana Cuando ya no esté a tu lado Pensarás en el pasado Y querrás volver Y querrás volver Junto a mí Cuando Vengas a mi lado Me estaré esperando Porque me quisiste Olvido Olvido Aquellos momentos En que nos quisimos Eran tanto distintos Las cosas Que me regalaste Y que fueron bellas Estarán Por siempre Donde las dejaste Y cuando Regreses a mi lado Estaré esperando Estaré esperando Porque me quisiste Olvido Olvido Aquellos momentos En que nos quisimos Eran tan distintos Las cosas Que me regalaste Que me regalaste Y que fueron bellas Estarán Por siempre Donde las dejaste Estarán Si yo fuera él Si yo fuera él Me vestiría de tu cuerpo Cada noche Cada noche Invitaría al amor A hacer derroche Si yo fuera él Te robaría tantos sueños A mi almohada Te los daría Para no ocultarte nada Como lo hace él Si yo fuera él Si yo fuera él Perdería la cordura En tu propia piensa Te haría mi locura Y solo por ti Robaría la luna Al anochecer Si yo fuera él Y si tú fueras mía Con el alma entera Yo me entregaría Y si fuera poco Daría mi vida Pero no soy él Si yo fuera él Si yo fuera él Le robaría tantos sueños A mi almohada Te los daría Para no ocultarte nada Como lo hace él Si yo fuera él Perdería la cordura En tu propia piensa Se haría mi locura Y solo por ti Robaría la luna Al anochecer Si yo fuera él Y si tú fueras mía Con el alma entera Yo me entregaría Y si fuera poco Daría mi vida Pero no soy él Pero no soy él Si yo fuera él Perdería la cordura En tu propia piensa Seré mi locura Y solo por ti Robaría la luna Al anochecer Si yo fuera él Y si tú fueras mía Con el alma entera Yo me entregaría Yo me entregaría Y si fuera poco Daría mi vida Pero no soy él ¿De qué parte ha llegado mi ángel guardián, que de pronto, de milagro, me hizo cambiar. Yo con ella tengo todo, ya no pido más, me comprende, le mis ojos, aún sin hablar. Ella es un ángel perdido, que me trajo al paraíso, un ángel bajo del cielo, ese ángel es mi mujer, un ángel paró su vuelo, para estar junto a mí, para hacerme feliz, un ángel que tiene el pelo, dorado como la miel, un ángel cuida mis sueños, el más divino ser de quien me enamoré, para hacerla ella Dios se tardó más, ella es un ángel de verdad. Yo con ella tengo todo, ya no pido más, me comprende, le mis ojos, aún sin hablar. Ella es un ángel perdido, que me trajo al paraíso, un ángel bajo del cielo, ese ángel es mi mujer, un ángel paró su vuelo, para estar junto a mí, para hacerme feliz, un ángel que tiene el pelo, dorado como la miel, un ángel cuida mis sueños, el más divino ser de quien me enamoré, para hacerla ella Dios se tardó más, ella es un ángel de verdad, ella es un ángel de verdad, ella es un ángel de verdad. Música Háblale de mí, y dile cuánto sufro, cuéntale que estoy muriendo por mi orgullo, dile que en su adiós se llevó mi alma, que mi corazón a gritos le llama. Dile que la amo, que ya mi corazón la está necesitando, que noche a noche me la paso llorando, por no tenerla aquí. Que sueño despierto, que como un loco besó su cuerpo, abrazado de mi almohada despierto, pensando que eres tú. Que vuelva otra vez, amigo, dile en tus sílabes, que a mi orgullo el amor lo venció, y que la sigo amando. Que vuelva otra vez, amigo, dile en tus sílabes, que a mi orgullo el amor lo venció, y que la sigo amando. Dile que la amo, que ya mi corazón la está necesitando, que noche a mi orgullo el amor lo venció, que a mi orgullo el amor lo venció, que a mi orgullo el amor lo venció, y que la sigo amando. Que vuelva otra vez, amigo, dile en tus sílabes, que a mi orgullo el amor lo venció, y que la sigo amando. Que vuelva otra vez, amigo, dile en tus sílabas, y que la sigo amando. No sabes que yo, desde que di tus ojos, sentí que te di, mi vida como a poco. No sabes que yo, todas las noches sueño, que cubro tu piel, con caricias y con besos. No sabes, mi amor, lo mucho, lo mucho, lo mucho que he sufrido, mirando como entregas a otro tu cariño. No sabes, mi amor, lo mucho que lastima, callar cuando te amo, tratarte como amiga. No sabes, mi amor, que yo daría mi alma, por una sola noche, que tú me regalaras. No sabes, mi amor, lo mucho, lo mucho que he sufrido, mirando como entregas a otro tu cariño. No sabes, mi amor, lo mucho que lastima, callar cuando te amo, tratarte como amiga. No sabes, mi amor, que yo daría mi alma, por una sola noche, que tú me regalaras. No sabes, mi amor, que yo daría mi alma, por una sola noche, que tú me regalaras. No sabes, mi amor, que yo daría mi alma, por una sola noche, que tú me regalaras. Carcelero, carcelero, carcelero Habrá las rejas de la cárcel, se los ruego Ya no quiero, ya no quiero, ya no quiero Ser prisionero, prisionero de su amor Carcelero, carcelero, carcelero Quiero salir de la prisión en que me encuentro Porque muero, porque muero, porque muero Si sigue preso, sigue preso el corazón Ya no puedo más, continuar así Con sus ojitos que no me dejan dormir Quiero liberar a este corazón Que sigue preso solo por quererte a ti Carcelero, carcelero, carcelero Quiero volar, quiero volar como el jilguero Por el cielo, por el cielo, por el cielo Porque yo pienso que merezco ser feliz Carcelero, carcelero, carcelero Quiero salir de la prisión en que me encuentro Porque muero, porque muero, porque muero Si sigue preso, sigue preso el corazón Ya no puedo más, continuar así Con sus ojitos que no me dejan dormir Quiero liberar a este corazón Que sigue preso solo por quererte a ti Que sigue preso solo por quererte a ti Si vuelves a besarme así No voy a responder Tu amor me tiene loco Rendido a tus pies Si vuelves a decirte amor Me lo voy a creer Es demasiada dicha Para alguien como yo Si vuelves a decirte amor Si vuelves a besarme así Amor no habrá regreso Contigo allá en las nubes Me quedaré a vivir Si vuelves a decirte amor Jamás estarás sola Aunque no estés conmigo Siempre estaré en ti Si vuelves a besarme así Si vuelves a besarme así Amor no habrá regreso Amor no habrá regreso Contigo allá en las nubes Me quedaré a vivir Si vuelves a decirte amor Amor no habrá regreso Jamás estaré en las nubes Jamás estarás sola Amor no habrá regreso Aunque no estés conmigo Siempre estaré en ti Siempre estaré en ti Si vuelves a besarme así Si me volviera a enamorar Prometo me voy a fijar De quien me estoy enamorando Y no volverme a lamentar De que me estén tratando mal Y terminar llorando Voy a tener la precaución De no entregar mi corazón Y ser abandonado Porque yo ya no aguanto más Otra desilusión Estoy muy lastimado Porque yo ya no aguanto más Otra desilusión Estoy muy lastimado Eres como te quise a ti Probablemente nunca nadie Fue tanto amor el que te di Que ya no quiero equivocarme Si es que me vuelvo a enamorar Voy a tomar mis precauciones Yo ya no quiero saber más De sufrimientos Y de traiciones Y de traiciones Voy a tomar la precaución De no entregar mi corazón Y ser abandonado Porque yo ya no aguanto más Otra desilusión Otra desilusión Estoy muy lastimado Querer como te quise a ti Probablemente nunca nadie Fue tanto amor el que te di Que ya no quiero equivocarme Si es que me vuelvo a enamorar Voy a tomar mis precauciones Que hoy ya no quiero saber más De sufrimientos Y de traiciones Si me volviera a enamorar Sé que no podría resistir Ni un solo día sin verte Te llevo dentro de mi pecho ¡Oh, oh, oh! Sé que no podría resistir Ni un solo día sin verte Ni un solo día sin verte Pues tu cariño se volvió Indispensable para mí Te llevo dentro de mi pecho Ven, promete que te quedarás Eternamente conmigo No, no me condenes al dolor De escuchar de ti el adiós Porque me muero Porque me muero si te pierdo Si tú te vas Si tú te vas Cambiará mi suerte Sufriré por siempre Si tú te vas Si tú te vas Si tú te vas Si tú te vas Quedaré sin alma Ya no habrá esperanza Sin tu amor Sin tu amor No, no me condenes al dolor No, no me condenes al dolor No, no me condenes al dolor De escuchar de ti el adiós Porque me muero Porque me muero Porque me muero si te pierdo Si tú te vas Si tú te vas Si tú te vas Cambiará mi suerte Sufriré por siempre Si tú te vas Si tú te vas Si tú te vas Quedaré sin alma Ya no habrá esperanza Si tú te vas Si tú te vas Si tú te vas Quedaré sin alma Ya no habrá esperanza Si tú te vas Si tú te vas Ocupas tú Un lugar en mi vida Y es tan grande Que no tiene fin Y a pesar Y a pesar de todo No nos comprendemos Será que no quieres Será que no quieres Será que no quieres Ya nada de mi No entiendo por qué Dijiste que no a nuestro amor Si no me querías Si no me querías No comprendo yo ¿Por qué te burlaste así? ¿Por qué me engañaste tú? Si todo mi amor te di Por eso me voy de aquí Me voy sin ti Me voy sin ti Me voy sin ti Y todo esto me duele a mí Porque yo un tonto fui Por eso me voy de aquí Me voy sin ti Y me llevo muy dentro de mí Él fue el dolor Que dejaste a mi corazón No entiendo por qué Dijiste que no a nuestro amor Si todo mi amor te di Por eso me voy de aquí Por eso me voy de aquí Me voy sin ti Me voy sin ti Y todo esto me duele a mí Porque yo un tonto fui Por eso me voy de aquí Me voy sin ti Y me llevo muy dentro de mí Él fue el dolor Que dejaste a mi corazón Él fue el dolor Que dejaste a mi corazón Él fue el dolor Él fue el dolor Él fue el dolor Cuando ya esté lejos y tú estés ahí Sola recordando lo que fui yo en ti Que estuve a tu lado y sin rencores Por favor no, no me llores Tal vez sea mejor así Cuando una mañana o una tarde gris Extrañes mi cuerpo, es que ya me fui Por favor mi amor no digas nada Solo abraza nuestra almohada Con mi adiós y un hasta aquí Por favor no intentes buscarme ni quieras saber de mí Sin tu amor hallaré la fórmula que me haga ser feliz Por favor piense que será mejor decirnos un adiós Y los dos rehaceremos nuestras vidas Creo que es lo mejor Cuando una mañana o una tarde gris Extrañes mi cuerpo, es que ya me fui Por favor mi amor no digas nada Solo abraza nuestra almohada Con mi adiós y un hasta aquí Por favor no intentes buscarme ni quieras saber de mí Sin tu amor hallaré la fórmula que me haga ser feliz Por favor piensa que será mejor decirnos un adiós Y los dos rehaceremos nuestras vidas Creo que es lo mejor Sin tu amor hallaré la fórmula que me haga ser feliz Y los dos rehaceremos nuestras vidas Y los dos rehaceremos nuestras vidas Por favor no intentes buscarme ni quieras ver La tristeza de no verte me está matando Y todo esto está acabando con nuestro amor Así siento que te siento tan distante Dime acaso si yo tuve algún error Yo no sé qué está pasando en nuestras vidas Pero no es lo que era de ello, se terminó Y no sé mi niña linda, qué es lo que siento Que no puedo estar seguro de nuestro amor Me estás cambiando y no lo quieres decir Si ya no te quieres, no me hagas sufrir Me estás cambiando por otro amor Que no hagas más daño a mi corazón Yo no sé qué está pasando en nuestras vidas Pero nuestro que era de ello, se terminó Y no sé mi niña linda, qué es lo que siento Que no puedo estar seguro de nuestro amor Me estás cambiando y no lo quieres decir Si ya no te quieres, no me hagas sufrir Me estás cambiando por otro amor Ya no hagas más daño a mi corazón Si ya no me quieres, vete por favor Yo no te quiero, no te quiero, no te quiero, no te quiero La vi con él Y ella al verme bajo la cabeza Su actitud me llenó de tristeza y juré no volver Ella falló Porque siempre me había prometido No entregarle a nadie más su cariño Mucho menos su amor Y hoy al verla del brazo de él Pude darme cuenta Que se ha olvidado de mí Que ya no le hago falta Y aunque sin ella yo no sé vivir No volveré a buscarla Tengo que aprender a vivir Sin ella al extrañar su voz Sus miradas Tendré que hacerme fuerte Para no caer Tengo que aprender a vivir Sin ella mirar mi cielo Sin su estrella Tendré que hacerme a la idea De no volverla a ver Y hoy al verla del brazo de él Pude darme cuenta Que se ha olvidado de mí Que ya no le hago falta Y aunque sin ella yo no sé vivir No volveré a buscarla Tengo que aprender a vivir Sin ella al extrañar su voz Sus miradas Tendré que hacerme fuerte Para no caer Tengo que aprender a vivir Sin ella mirar mi cielo Sin su estrella Sin su estrella Tendré que hacerme a la idea De no volverla a ver Sin ella me hacía Sin ella me hacía